Costado que se golpeaban contra los neumáticos, antes ahí los vemos, detenidos sobre la derecha Ahí está uno, es el Dugo Redolfi, lamentablemente, y el otro, el de Arturo Costa Exactamente, Redolfi y Costa quedaron, detenidas las máquinas Ahí están los autos punteros, viene Satriano en la búsqueda de la punta Lalo Ramos que le pelea a Guillermo del Barrio por atrás Viene tratando de meterse también, como usted lo veía recién el auto de Fabián Acuña Y ya van doblando todos en la segunda curva del circuito Ahí van avanzando hacia la olla, están llegando a la frenada del barrio que quiere Ahí se pone de costado Lalo, Lalo que se le va la cola, que no puede frenar demasiado Que pierde ahora alguna posición y vuelve a acelerar con todo Ahí vemos los pies de Lalo, vemos cómo trata de volver al ritmo Lo pasó Traverso también, ahí están pasando por debajo Cómo perdió terreno, venía muy jugado tratando de pasarlo Guillermo del Barrio tuvo que frenar muy brusco y se le fue la cola al auto Y me parece que lo tocó un poquito Fabián Acuña ayudándolo a descontrolarse el auto de Lalo Ramos Y ahí perdió varias posiciones Puede ser, puede ser, seguramente podremos ver la repetición cuando vemos el momento de salida De los dos autos, ahí están Redolpi y también Arturo Costa que se iban en la primera parte de la carrera Cuando ahí está la lucha por la punta, ahí tenemos la imagen desde arriba, el toque de los dos autos y la salida Y volvemos a la punta, volvemos a la carrera porque ahí mire qué caliente que está Ahí están los autos, viene Tito Ruta Vizcaya para querer pasarlo y lo pasó a Del Barrio Se viene en la carrera espectacular, ahí viene Minervino primero, segundo lugar Siempre, siempre intentando pelearlo a Emilio Satriano Ya están los dos primeros, las dos máquinas punteras tratando de escaparse del barrio que se queda Del barrio que se queda, del barrio que se fue al pasto y que queda fuera de la carrera Una pena muy rápido, quedó el ganador de la serie Allí fuera que ahí están luchando, Emilio, Emilio, Emilio Emilio Satriano es el nuevo puntero, el nuevo puntero de la carrera, Zidane ¿Cómo vos, Ciantini? No sé, Largué y se llenó todo aceite, acá perdí todo el aceite Están revisando los chicos, ahí sale una manguera, una desgracia La amargura de Balcarce, problemas de motor Lástima tan prontamente que también Ciantini queda fuera de la carrera Pero la punta, mira cómo viene, se les viene Tito Urreta Vizcaya Y Fabián Acuña también, y también está allí Oscar Pines Y detrás viene el flaco Traverso Este grupo que viene así, de esta manera, peleando Ahí vienen avanzando y Lalo Ramos que trata de recuperar delante de la máquina de Pichiglesias Ya están saliendo debajo del puente Ahí van avanzando los autos que van a dejar esta zona de recta Van a doblar en la última curva y van a cumplir la segunda vuelta de carrera El segundo circuito en un momento más Ahí están, primero, segundo y tercero escapados un poquito Sobre el cuarto, quinto y sexto Ya están encarando la subida hacia la pasada por el sector de boxe Los seis primeros se han escapado un poco respecto de los demás Ya están pasando, ya vienen las máquinas Se le viene Tito, atención, se viene Tito Urreta Vizcaya Del debutante Eduardo Blanco, el auto que perteneciera antes a Roberto Milipi De acuerdo, cuando los punteros ya están allí Emilio Satreano que tomó una pequeña diferencia Se le escapó a Patita Minervino Detrás viene Tito Urreta Vizcaya que ahora queda un poquito más atrás El flaco Traverso que lo quiere pasar a Finesky Ahí están los tres que le siguen a los tres primeros Encabezando el grupo de los que le siguen Fabián Acuña que se escapó un poquito de estas dos máquinas De Oscar Finesky y del flaco Juan María Traverso En el décimo ¿Qué pasó? No sé, me tiró alguien fuertísimo acá en la olla Cuando estaba sin base de primero y aparentemente se ha roto un balancín ¿Por eso es el toque que tenés atrás? Sí Me borraron Lalo Ramos Lleva la cola, el toquecito evidentemente que existió de Fabián Acuña Y entonces pudo volver pero con el problema en el motor que ya hemos comentado Ahí va Fabián, ahí está Juan María Traverso que se acerca ahora a Fabián Acuña Ya viene el puntero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto aparecieron allí en el fondo Las máquinas que van llegando a la última curva del circuito Ya doblan hacia la derecha los tres primeros, el cuarto, el quinto Ya los tenemos allí entrando en un momento, va a ser la última curva En este momento lo hacen tanto Emilio Satriano como Minervino como Tito Urreta Vizcaya Y ahí lo hacen Fabián Acuña y Juan María Muñiz Trompo de Muñiz que quedó mirando hacia atrás un leve toquecito del auto que pasaba Ya las máquinas que pasan ahora por la... Juan María Traverso, cuarta posición para el flaco Acuña que acelera todo, que trata de pegarsele al flaco Pero ahora va a ser difícil poder cambiar la posición Ahí están llegando, vienen los dos, llegando a la zona de la olla Y aquí tiene efectivamente, tiene todo sucio el parabrisas Puede ir perdiendo algo de aceite el auto de Fabián Porque el parabrisas del auto del flaco Traverso, viéndolo de cerca Está todo lleno de alguna suciedad que puede ser Ahí está Tito Urreta Vizcaya Detrás Juan María Traverso Pegadito a Juan María Traverso viene Fabián Acuña Allí vienen pegadas las máquinas de Pichiglesias y de Oscar Pineski Luego viene viajando solo Orteli Más atrás, tocó la tierra, el auto de Tito Mezones Que viene detrás de la máquina del Chueco Romero Ahí viene Garrido, ahí está el tolo de Umic Detrás del tolo de Umic, a ver quién viene Ahí está Di Palma, ahí viene Di Palma Luego Alifraco, más atrás Luis Hernández Ahí viene ahora la máquina de Cristian Satriano Ya también va René Zanatta, Gianni de Ambrosi, el Tano Veraldi Así, Gopico detrás, así sucesivamente Todas las máquinas que vienen avanzando Y detrás veíamos el auto de Ciantini Que volvió a la pista luego de haberse detenido En el comienzo de la carrera Cuando faltan 11 vueltas, como veíamos en pantalla Satriano sigue adelante Segundo está Patita Milervino A 1.10, ahora se está alejando Emilio Pizó el acelerador a fondo Tercero... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! No, no tocó, no tocó porque pudo frenar No, tocó de casualidad El Warrail en esa bajada Pudo zafar sin problemas Cuando ahí tenemos doblando a Luis Hernández En este momento A ver, ya volvemos a la punta de la carrera Atención, hay un cambio Hay un cambio Fabián Acuña lo pasó Nuevamente Está adelante de Juan María Traverso A ver, ahí estamos repitiendo el momento Ahí viene la frenada Por afuera venía el Flaco Por adentro Muy cómodo se metió Fabián Acuña ¿Tendrá algún problema el Flaco? Medio raro Como le dejó el hueco Demasiado obvio A Fabián Acuña Como para que lo pase, ¿no? Hay dos cosas O el Flaco Traverso Tiene algún problema O el aceite Ese que tiene En el parabrisas Le impide ver bien Una de las dos Razones puede tener Para haber perdido La posición De esta manera Enseguida nos vamos a dar cuenta Por la diferencia O la distancia Que vaya habiendo Entre Fabián Acuña Y Juan María Traverso Los tres primeros Que ya tomaron la recta opuesta Esperamos allí un poquito Más atrás Carlos Garrido Que no tuvo un buen auto En esta ocasión Y Luis Di Palma Que ahí está pasando Y que avanzó bastante Pero aparentemente No lo puede hacer más Por ahora Ahí están doblando Siempre Hortelli Y Fineski Las dos máquinas Ahora han cambiado La posición Como dije Y nos vamos Otra vez a boxes Cuando Traverso Vuelve al ataque Iglesias ¿Hay algún inconveniente En el auto del Flaco Que se viene para atrás? No, había levantado Un poquito de temperatura Y bueno Se le vino un poquito Motor para atrás Bueno, la palabra de Iglesias Que está en el box Dóblala hacia la derecha No puede pasar Traverso Pero está muy cerquita Ahora con intenciones serias De volver al cuarto lugar Es que evidentemente Los puntos pueden ser importantes Sobre el fin del campeonato Y el Flaco está perdiendo Una posición Que evidentemente Tampoco tiene carga De kilos Y entonces La quiere aprovechar Veremos si puede o no Se va quedando un poquito Tito Urretavizcaya Respecto de lo demás Cuando iba el Flaco Ahí va, ahí va, ahí va Ahí lo pudo pasar Ahí lo pudo pasar otra vez Otra vez Delante de Fabián Acuña Fabián que queda otra vez atrás Van tirando juntos nuevamente En la recta Las máquinas punteras Que avanzan Tito que va perdiendo terreno Como le decía Me parece que tiene Un auto muy inestable Tito de Tabizcaya En el tercer lugar Le costaba llevarlo Hasta en plena recta Está frenando muy despacio Está doblando Muy tranquilo Y ahí viene la pelea Otra vez Acuña por afuera Traverso por adentro Ahí casi se tocan Van doblando Las dos máquinas Acelera Fabián Acuña Antes de haber aparecido Por arriba del piano Tuvo que doblar Fabián Acuña Porque el flaco Hasta el vuelco Yo creo que ni se abolló el techo Creo que ni se abolló el techo Qué lástima Pero bueno No pasó nada Y esto es lo importante Minervino Que queda fuera de carrera Pero sí El Pescar salió Está el Pescar en la pista De acuerdo Salió el Pescar Y atención Porque puede haber Pescar De aquí hasta el final Puede haber Pescar De aquí hasta el final Y en consecuencia Todo puede terminar así Ahí está el Pescar Y ahí aflojó Levantó Juan María Traverso Y me parece que no venía Atrás Fabián Acuña A ver Vamos a tratar de ubicar Qué cosa, eh No pudo frenar Algún problema En el auto de Patita Y entonces Al apenas tocar las gomas Ahí está Fíjese Apenas tocó las gomas De punta Y entonces Ese elemento Lo hizo levantarse Como está un poco Inclinada la pista En ese lugar Bastó esto Para hacerle dar vuelta Y quedar de techo Muy leve Muy suave el vuelco Pero lo dejó Fuera de carrera Al ganador De la primera competencia Del año En andas Pablo Chatriano Todo el mundo Festejando Ahí va Emilio Debe ser la carrera Que termina más tranquilo Emilio Mirá como viene Con el brazo afuera Ahí está Va a terminar la carrera Va a ganar Emilio Chatriano Ahí está el final Va a ganar El de Chivilcoy Que se vuelca Sobre la pista Ahí están Todos saludando A este ganador A Emilio Chatriano Que hizo el gasto Hasta faltando Tres vueltas Y que ganó La carrera Y ahí está Ya la bandera Cuadros Que cayó Para los punteros Y entonces Fabián Acuña El tercero La segunda victoria Consecutiva De Chevrolet En el año Cuarto lugar Para Juan María Traverso El campeón Quinto El Pichi Iglesias Sexto Guillermo Orteli Séptimo lugar Para el Pino Finanero